¿Han oído hablar de las dietas milagrosas? Claro, doctora. Dice que en 5 días 20 libras. Yo he hecho dietas milagrosas, pero sé que funciona. Todas las jóvenes, todo. Funciona, pero no está bien. Yo sí. La gente se ha desesperado, sí, por ponerte un vestido, por ponerte un traje de baño. Dime, Alejandra, pero... Si es época de verano. Ya no sé, doctora, dime, Alejandra. Yo no. ¿Y entonces? No. Yo tampoco. Mira, óyeme, para este tiempo hay una muy famosa que me han preguntado e insisten, la de la manzana. Ah, la de la manzana, yo la he oído. Hay otro tiempo que te preguntan por la de la sopa. Comer de todo menos manzana. Menos manzana, sí. Al contrario. Comer manzana. Por todo. O sea, solo comer manzana. Solo comer manzana. Yo la hago en la vida. La de la piña, doctora, también. Está la de la piña, y la de la uva. No, la de la uva no lo había oído. La sopa. ¿Cuántas dietas milagrosas hay? Eso sí yo la he hecho, la de la carne. Hay todavía mucho más. La de la caña, porque ya dije. La de la carne. Hay dietas, miren, hay dietas también a base de carbohidratos. O sea, hay gente que solo come carbohidratos, menos grasa, mucho menos grasa. Hay otros que es muy común, la hiperproteica, que es a base de proteínas también. Está también dietas, bueno, hay gente que usaba también la de muchas grasas. Esa, no la oigo mencionar tanto, pero hubo una época que usaban esa. De todos modos, todas esas dietas milagrosas no son lo recomendado. Nunca una dieta le va a hacer lo mismo a otra persona, porque la edad es diferente, los metabolismo son diferentes, los hábitos que tiene la persona son diferentes. O sea, no necesariamente una dieta que a usted le dio resultado, a mí me va a dar. O sea, partan de ese ejemplo de que no necesariamente va a ser igual que a otro. Si puede aumentarle la depresión, si puede aumentarle la angustia, porque no logró el objetivo y tiene mucho efecto rebote. Justo cuando la terminan, allá se dispara y suben las libras que usted quería bajar, suben automáticamente. Entonces, estas dietas milagrosas nunca serán favorables. Siempre y cuando usted sea instruido por una persona preparada, o sea, un endocrinólogo, un nutricionista que sepa manejar el equilibrio de los alimentos, este le puede ayudar, asesorar y controlar, porque esto no es cuestión de dos o tres días, es cuestión de un tiempo, es cuestión de lograr unos hábitos y de tener entonces ese comedimiento, esa regularidad en lo que se hace, pero siempre y cuando sea asesorado. No se lleve de esas dietas fantásticas, ni de productos fantásticos también, porque muchas veces acompañan con medicamentos, ya sean diuréticos, ya sean laxantes y creen que están bajando de peso, oye, de una forma, pero están haciéndose mucho daño, porque ustedes saben que usar un diurético o usar un laxante de manera indiscriminada, trae otros problemas. ¿Usted sabe quién es? Las que están muy sometidas a ese tipo de dietas son las modelos, por ejemplo, ellas tienen un desfile. ¿Y las bailarinas de ballet? También. Las modelos tienen un desfile en dos semanas, doctora, y le dicen, mira, tienen que rebajar 10 libras para el desfile, así, entonces se someten a ese tipo de dietas. Esas dietas son muy malas, porque a la larga. Y quedan en efecto yo-yo, de baja, sube, baja, sube, y eso le hace mucho daño al organismo. Y no tienen la cantidad de alimentos que necesita el cuerpo. Para nada. Entonces, a la larga le van a traer mucho problema, aunque ustedes inmediatamente logren bajar esas dos o tres libritas, pero ustedes saben que a la larga ese déficit nutricional hace estragos. Tanto el hígado, que es un órgano sensible, como riñón, sufren en todas estas dietas. Por ejemplo, mira, una persona que tenga unos vómitos de una diarrea, que es algo que pierde líquido, que hay un desequilibrio hidroelectrolítico, el riñón sufre. Y el riñón sufre porque puede hasta aumentar la proteína en el análisis. Y tú dices, bueno, esto puede ser reversible, pero puede llegar un día que puede dañar un riñón. Entonces, uno tiene que saber que esto sucede por una enfermedad, pero yo no lo voy a buscar por una dieta, porque entonces voy a generar un problema en un órgano por estar haciendo esas dietas desequilibradas. Entonces, hay dietas disociadas, que no puede comer tal alimento con tal alimento, combinaciones que hay. El organismo está hecho para absorber todos los nutrientes que tengan en el mismo momento. O sea, hay enzimas para cada cosa y todas pueden trabajar al mismo tiempo. Ahora, siempre y cuando usted esté asesorado por un especialista, él logrará que usted con su edad, como le digo, sobrellevando sus hábitos, si hace ejercicio, si es sedentario, que usted hace, con todo su, haciendo su programa personalizado, puede lograr controlarle su peso sin necesidad de llevar dietas milagrosas. Estas no son aconsejables y cuando me hablan de ello, le digo, mira, a mí no me gusta decirte inmediatamente no lo hagas, pero valora la posibilidad de buscar mejores opciones y que pueda, aunque sea un tiempo más largo, pero lograr el objetivo. Lo importante son cambiar los hábitos y poder mantenerlos.